Salta Gaitaloaido Salta Gaitaloaido Salta Gaitaloaido Salta Gaitaloaido Salta Gaitaloaido la la de 3 2 ¿Qué es lo que se ha hecho? Ha 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 Es verdad es que no hay es que no hay Ah pero yo voy a necesidad No hay necesidad Es verdad si el nombre es que no hay No hay que no hay que no hay No es que no hay que sea No hay que no hay que no hay que encerar Esto no hay que no hay que no hay Aquí lo que la voy a laosta Esa es la lista ¡Gabri! ¡Gabri! ¡Alua Janana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Muas taida?